Amigos y amigas, ¿cómo les va? Feliz año. Una vez más aquí de parte de su amigo El Charrito. Hoy estoy aquí afuera en la casa donde está Mayrita con mis tres preciosas bendiciones, mis tres hijos. Y yo estoy bien acompañado. Hoy me acompaña el mariachi fiesta. ¡Sí, señor! Y bueno, yo vengo con toda la intención, amigos, de que las cosas funcionen. Se los he dicho muchas veces, no hay matrimonio perfecto, pero sí parejas que deciden luchar. El Charrito le pide perdón a la Mayrita. Esto a través de una serenata que le llevó de sorpresa. Y con esta serenata le dice que quiere regresar con ella. Él piensa que como todo matrimonio tiene sus problemas, pero que él quiere ser de las parejas que decide luchar por su relación. Fue él quien cantó varias canciones junto al mariachi sin éxito alguno. Fue hasta un par de canciones y después de haber tocado el timbre de la puerta, donde Mayrita sale a la serenata. Lamentablemente para el Charrito, a Mayrita en todo momento se le nota con tristeza e indiferencia. De hecho, su expresión sigue siendo de enojo. Dime en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Debería Mayrita darle una segunda oportunidad al Charrito? ¿Tú qué piensas? Espero que al final gane el amor y que pase lo que tenga que pasar, que sea lo mejor para ambos y sobre todo para sus hijos. Ya que eran una parejita que se les veía feliz y derrochaban mucho amor. Que sea lo mejor para ellos. Y bueno amigos y amigas, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y darle like. Gracias. ¡Gracias!